En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el segundo domingo de cuaresma. Hemos oído el Evangelio que nos habla de la transfiguración de nuestro Señor en el monte Tabor, en el cual nuestro Señor quiso mostrar a los apóstoles eso que Él escondía por discreción, por humildad, que era su divinidad. Pero Él era Dios y era normal que fuera glorioso. Pero Él vino al mundo de una manera discreta, de una manera humilde, para darnos el ejemplo de cómo se debe vivir humanamente, cómo debe ser nuestra vida cristiana, qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres, para agradarle. Entonces Él nos quiso dar, Él mismo, ponerse en nuestro lugar como hombre y darnos el ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Entonces nuestro Señor llevó a los apóstoles Pedro y Santiago y Juan a este monte Tabor y les mostró su divinidad para que confirmarlos en su fe, para que fueran más fuertes cuando venga la tentación, cuando venga la pasión y que ellos se fortificaran interiormente. Toda la vida cristiana es una aspiración a acercarse a Dios. Desde el momento de nuestro bautismo, Dios nos destinó a un gran objetivo, una gran meta, que es de poseer a Dios, no sólo de ser hijos de Dios, sino de ser, poseer a Dios, ver a Dios en el cielo, conocerlo y que Dios sea nuestro. Entonces, esa aspiración es como una subida. Por eso nuestro Señor hacía muchas veces este tipo de cosas en las montañas para mostrarnos que la vida cristiana es como un ascenso difícil siempre. Toda nuestra vida cristiana no es fácil, es ardua, es a veces dolorosa. Y Dios quiere que nos mejoremos, que aspiremos a algo mejor todos los días. Ese es el secreto de la vida cristiana, ¿no? Esos cristianos pasivos que siempre son iguales, que no aspiran a nada y que siempre están iguales. Les basta una vida así aparente de cristianismo y nunca ni se corrigen de sus defectos, ni crecen en virtudes, ni se acercan a Dios. Entonces, esa pasividad es la que ha hecho que el cristianismo haya caído en crisis. O cuando hablamos hoy de la crisis de la iglesia, en realidad la iglesia como tal, como es santa, no puede tener crisis. Pero sí, los miembros de la iglesia, en la medida que somos humanos, que somos pecadores, podemos estar en crisis, en ese sentido se habla de la crisis de la iglesia, sí. Pero es una crisis de los miembros de la iglesia, más que de la iglesia. Del aspecto humano de la iglesia. Y somos nosotros, que aunque seamos miembros de la iglesia, no todo lo que hay en nosotros es parte de la iglesia. Entonces, vemos que los católicos tienen defectos, tenemos defectos, o que hay quienes están en situaciones más difíciles o más graves. Entonces, se habla de una crisis, sí, de la iglesia, pero es la crisis de la parte exterior de la iglesia. Y este, pero nuestro Señor quiere hacernos comprender que debemos aspirar a algo más. Y han oído tal vez hablar del término espiritualidad cristiana, católica, ¿verdad? La espiritualidad católica es toda esa, es como una ciencia que nos explica cómo debemos cada día ser mejores. Y hay libros de espiritualidad que explican cómo debemos mejorarnos, cómo debemos santificarnos, cómo debemos superar nuestros defectos. Y de hecho, en la vida de santificación hay dos aspectos. Un aspecto es quitar lo malo, y otro aspecto es poner lo bueno. Así que, quitar lo malo, como les explicaba ahorita en el catecismo, es combatir todos nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestros pecados, nuestras carencias. Es el aspecto negativo de la vida de santificación, suprimir el mal. Combatir el mal, no sólo tratar de quitarlo, también hay un aspecto de lucha, de combate, de guerra. Ese aspecto de combate se ha tenido mucha negligencia, porque ya no se habla de eso, que la vida cristiana es una milicia, es un combate, es una guerra. Entonces, el modernismo en la iglesia ha hecho que ya no se habla de combate, ya no hay guerra contra el mal. Y el mal está presente no sólo al exterior, sino también en nuestro interior. Entonces, la espiritualidad cristiana nos habla de ese aspecto de lucha contra el mal, de lucha contra nuestras pasiones, contra nuestros defectos, contra nuestro orgullo, nuestra, etcétera, que el demonio trata de incentivar esas pasiones, ¿verdad? Y que debemos luchar contra los tres enemigos del alma, que son el demonio, la carne y el mundo. Y que si no somos conscientes de que existen, pues vamos a ser víctimas de ellos. Nos van a hacer daño. No vamos a saber cómo vencerlos, no vamos a saber cómo luchar contra ellos. Entonces, la cesis cristiana nos habla de eso. ¿Cómo se combate estos enemigos del alma? Pues con la oración, con la penitencia, con la vigilancia, todas las obras buenas que a veces son arduas, que son difíciles, sí, claro. Entonces, no se puede subir al monte Tabor si no se esfuerza uno para caminar, para subir. Es una subida ardua, difícil. Y después está el aspecto positivo de la vida cristiana, que es así como en un jardín, primero se corta la mala hierba, se quitan las malas raíces y después se siembra semillas de plantas benéficas, de virtudes, de flores, de árboles frutales. Todo eso lo que se va sembrando en nuestra alma son las cosas positivas que nosotros sembramos y que también esas nos permiten de acercarnos a Dios. Entonces, ese aspecto positivo es muy importante, ¿verdad? Si nosotros no rezamos, si no recibimos los sacramentos, si no hacemos buenas obras, si no tenemos actos de amor a Dios, pues no estamos edificando nuestra alma. Nuestra alma permanece atrofiada, nuestra alma permanece siempre la misma y no hay progreso, no hay santificación. Entonces, ¿en qué se distingue la vida de los santos, de aquellos que no lo son? Pues los santos eran un combate constante, ¿verdad? Primero contra sus pasiones, contra el mal, contra los enemigos del alma y al mismo tiempo muchísima generosidad en el darse a Dios, en el amar a Dios y amar a Dios en el prójimo, es decir, a tener caridad con el prójimo. Y entonces llegaron a una grandísima santidad, algunos porque se dieron generosamente. Como dice la imitación de Cristo, tanto más aprovecharás, cuanto más te hagas fuerza a ti mismo. Entonces, la vida, la santificación, no es una cuestión de veleidades, de deseos, de buenas intenciones, es una cuestión de esfuerzo y de lucha y de tenacidad. En esa manera es cuando más se progresa a estas personas que buscan no tanto hacer la lucha por la lucha, sino orientar bien nuestra lucha a las cosas que Dios nos pide. ¿Cómo Dios nos lo pide? De la manera que Dios nos lo pide para que realmente nuestra lucha sea fructuosa, que dé fruto, que tenga consecuencias en nuestra vida, en la de los demás. Entonces, esa mentalidad de conciliación que existe hoy en el mundo moderno, en el cual ya no se quiere encarar el mal, no se quiere combatir al mal. Y ya no hay ideales altos, no hay santos en este mundo, no hay santos, ya no hay santos, porque ya los católicos tienen un concepto de la vida cristiana que no es el concepto realmente cristiano, y por eso las almas ya no se santifican. Además, que ahí está, esos medios que ordinariamente eran los medios para santificarnos, han sido alterados, han sido adulterados, como la nueva misa, como los nuevos sacramentos, que ya no se pueden hacer santos con la nueva misa. Hay personas que tal vez están engañadas, que están bien intencionadas, que van a la nueva misa, pero esas personas no llegarán nunca a la santidad, porque la nueva misa es un rito adulterado, protestantizado, que no produce santos, porque no es el medio adecuado que Dios quiere para nuestra santificación. Por eso debemos volver a la misa tradicional, volver a los sacramentos tradicionales, volver al catecismo tradicional, a la enseñanza de la iglesia, a la verdadera espiritualidad que hace que las almas progresen, que se santifiquen, no cosas edulcoradas, espiritualidades que no santifican realmente a la gente, que la orientan sobre un sentimentalismo ciego, un sentimentalismo que no toma en consideración toda la verdad de Dios. y eso ha neutralizado mucho al catolicismo, a los católicos y la cristiandad, esa crisis tan terrible que ha venido en la iglesia por la invasión del modernismo en los miembros de la iglesia. y ese modernismo ha neutralizado y ha hecho que muchas almas no se santifiquen o que muchas almas incluso se pierdan, que muchas almas han ido al infierno y están yendo al infierno gracias a esta crisis de la iglesia, crisis del modernismo, que es como repito una crisis de los miembros más que de la iglesia como tal, pero aquello que nosotros realmente es de la iglesia, que es nuestra fe, la gracia que podemos tener, eso sí es parte de la iglesia, pero no nuestros defectos, no nuestras dificultades personales, pero lo que hay de santo en nosotros es lo que es de la iglesia, no nuestras, todo lo que hay en nosotros forzosamente es de la iglesia, entonces sepamos discernir, separar en nosotros mismos lo que es de Dios, lo que no es de Dios y hagamos fructificar el bien, hagámoslo fructificar, porque sobre eso seremos juzgados, querámoslo o no, seremos juzgados sobre eso, y no hagamos como dicen que las avestruces, esconden la cabeza en un agujero para ignorar lo que está pasando, de todos modos pasa, y de todos modos pasará, aun si nosotros le ignoramos estas realidades, y aunque lo queramos o no, lo sepamos o no, Jesús nos va a juzgar sobre estas realidades, sobre estas realidades que debemos conocer, y debemos tomar en cuenta, así que es mejor tener conciencia, de los medios que Dios nos da para santificarnos, y de lo que es la vida cristiana, de lucha, para que podamos realmente salvarnos, y no solo salvarnos, sino también santificarnos, ese es el gran drama, que las almas viven sin saberlo, o sabiéndolo a medias, de que sus almas están expuestas, primero al pecado, al infierno, pero que también están pidiendo una oportunidad, tan grande que Dios nos da a todos, de salvarnos, y no solo de salvarnos, sino de santificarnos, de mejorarnos, de cada día ser mejores, de que la vida que Dios nos ha dado, por la gracia, aumente, que hay una plenitud, en nuestra vida cristiana, entonces, que es lo propio, del modernismo, de que entró en la iglesia, es adulterar, adulterar todo, el modernismo, vino a adulterar, toda la vida de la iglesia, lo que es la vida sacramental, lo que es la vida doctrinal, lo que es la vida, ascética, o sea, de lucha contra las pasiones, contra nuestros defectos, lo que es el combate, contra el mal, contra el demonio, porque hoy ya, hasta los enemigos de la iglesia, se los ve como amigos, este, a Lutero, el Papa Francisco, lo presenta como, como un santo, como si fuera un hombre bueno, cuando fue un hombre, un herético, que hizo que muchísimas almas, se condenaran, y que los efectos, de su herejía, hasta la fecha, hacen que en el mundo, hay muchísimos males, es, es, es una, es un hombre, que hizo, de lo peor, que hizo, de los más nocivos, de la historia, y ya ahora, va uno a librerías, que, en principio, católicas, y ya le proponen ahí, la vida de Lutero, como si fuera la de un santo, este, y se presenta, en el Vaticano, ya pusieron la estatua, de Lutero, como si fuera un santo, y este, todo eso, es, es una adulteración, de nuestra religión, debemos, este, tener conciencia, de eso, y tener conciencia, del combate, constante, que debemos tener, y concientizarnos, nosotros mismos, con buenas lecturas, y también, concientizar, aquellos que podamos ayudar, porque a veces no es fácil, hay que reconocer, que a veces uno habla con gente, y pues no es fácil orientarla, no es fácil, a veces no quieren saber, a veces no quieren entender, entonces uno no los puede ayudar, pero, a la medida que, que uno ve buena disposición, en las personas, una apertura, a la verdad, entonces uno puede ayudarlos, y orientarlos, sí, hay que tratar, de tener esta caridad, con los demás, de, de ser este, de ser nosotros, una, una, una manera de, una luz para ellos, pero luz, con nuestras palabras, y con nuestro ejemplo, claro está, entonces, este, consideremos, esta, esta, esta realidad, que Dios nos pide, de tener este deseo, de subir, de acercarnos a Dios, y en él, hallaremos nuestra fuerza, en él, este, la, la, la iglesia, tiene dos mil años, y no ha podido, sus enemigos, siempre la han combatido, siempre ha tenido crisis, siempre ha tenido, dificultades, pero no la han podido destruir, y la iglesia, no será destruida, será, puede ser disminuida, un pequeño número, de personas, puede ser disminuida, porque vemos, que hay esta apostación, universal, pero, no va a ser destruida, la iglesia, siempre habrá alguien, que crea, alguien que ame a Dios, alguien que, que, que profese, toda la fe, en su integralidad, siempre habrá, obispos, que sean, hombres de iglesia, que tengan la fe, porque, es importante, que sea, que haya un obispo, que pronuncie, que, que crea, en todo lo que la iglesia cree, y que lo enseñe, no solo, que lo piense, en su corazón, sino, que lo enseñe, que lo diga, no basta, que lo piense, entonces, y siempre habrá, católicos, que sinceramente, busquen a Dios, aunque sean, cada día menos, pero, la iglesia, no será destruida, en eso, si tengamos la convicción, y, pidámosle, solo a Dios, que nos dé la gracia, de perseverar, en esta fe, este, algunos, tuvieron dudas, algunos dudaron, como los apóstoles, pero, Dios los rescató, así que, pidámosle a Dios, que, a pesar de nuestros defectos, de nuestras, imperfecciones, tenga misericordia, de nosotros, nos lleve al cielo, y nos haga superar, todas nuestras, fragilidades, vamos a pedírselo, en nombre, del corazón inmaculado, de María, Ave María Purísima, sin pecado, con su vida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.